Mitad de la semana y ahí estás, poniéndole onda. Y escuchás a un grupo de personas que se junta para hacer radio. Un locutor. Voy a intentar hablar en serio, cosa que no se me da muy fácil. Una escritora. Tengo un poeta que les recomiendo. Se trata de Walt Whitman. Y un cineasta. Te deja con mucha energía, mucho más positiva. No voy a spolear cómo termina, pero sí les voy a decir que no es un bajón. Charlas de la vida, literatura, cine, entrevistas y música. Con un equipo dispuesto a todo al instante. O a casi todo. ¿Quién necesita esperar para hacer lo que quiere? Durante las próximas dos horas, dejá de esperar para que llegue lo que tenga que llegar. Porque la vida es hoy, ahora, ahora mismo. Lo quiero ya. 6 de la tarde, 3 minutos. Y estamos en el capítulo número 15 de Lo quiero ya. Mi nombre es Marino Mor. Estoy junto a Tom Larry. Estoy con Goyo Ancho, que ya les voy a contar quién es. Hola, Goyo. Hola, Tom. Hola, Marino. Hola, Marino. Y en la puerta está Sol Fantin, que ahora va a ir Carlita a abrirla. Bueno, este es un programón. Vamos a tener de todo. Vamos a tener, como siempre, un tour por la literatura. Vamos a tener a Segatori. Alfredo Segatori, el gran muralista, que la verdad que, ¿sabés qué, Tom? Hace poco me dijeron que tengo que explicar quién es el invitado. Pero bueno, vamos poliendo. Claro, pues yo puse Segatori dando por sentado que todo el mundo lo conoce. Pero todo el mundo conoce sus pinturas. Por ejemplo, él pintó la casa de mi profesor de yoga. Claro. Están en la calle, además, sus pinturas, ¿no? Como que pintan mucho espacio urbano. Claro, bueno, por eso. Yo pensé que como son tan conocidos sus murales, todo el mundo lo conoce. Pero no, no siempre la gente conoce al artista detrás de la obra, ¿no? Hay que preguntar, ¿de qué barrio usas? Ah, mirá, ahí, o sea, en tal esquina. Y ahí se va acercando Sol Fantin. Muy bien. Bueno, descontracturamos un poco. Tom, ¿qué tal tu semana? Eh, bien. Bien y no tanto. Me explotó un monitor. Pero después todo eso, todo bien. ¿Tienes un programa que viniste con desgracias también, Tom? No te vamos a tener que mandar un... No, no, fue hace unos días. Hoy me pasaron el presupuesto del arreglo, así que estoy un poco deprimido. Pero no, bien, bien. Haciendo lo que me gusta, como siempre. Acá en la radio también es como que me pone de buen humor. Claro, venimos acá, tomamos nuestra latita de cerveza. Hola, Sol Fantin, ¿llegaste? Hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Marino? Nuestra co-conductora y es la... Te cuento, Goyo, vos que también venís por primera vez al programa, que la señorita Sol Fantin es nuestra guía de literatura en nuestra sección que se llama Literatur. Un tour por la literatura. Exactamente. Te faltó decir lo que decís siempre, que es una escritora pública por planeta. Eso, por favor, gracias, Tom, porque si no lo dice Marino, alguien lo tiene que decir. Bueno, trato de no repetirme tanto, tanto. Ya soy una bola de clichés cada programa, así que... Acá nos reímos de nosotros mismos, Goyo. Bueno, ¿cómo andan? Espectacular. Acá en nuestro episodio número 15. Ay, la niña bonita. Y ya venimos atrasados, no te puedo creer. Bueno, en fin. Les digo, antes que nada, las efemérides son un poco tristes de hoy, pero bueno, no importa, las decimos igual. Ah, no, 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 pero primero, algo que sí está bueno. Hoy es el Día Internacional de la Solidaridad y el Día Internacional de los Afrodescendientes. Bueno, qué bien. Muy bien, ¿eh? Ni enterado. ¿Ustedes son afrodescendientes? No, que sepa. No tengo idea. Dicen que todos, acá por Latinoamérica tenemos todos un poco... Yo sí. Puede que tengas algo. Por las pecas, ¿no? Bueno, en 1973, y esta va para vos, Goyo, mirá. Muere uno de los más grandes directores de cine de la historia, John Ford. Tenía 79 años y es el máximo ganador del Oscar al Mejor Director. Se lo dieron en cuatro oportunidades por El Delator, Las Viñas de la Ira, Qué Verde Era Mi Valle y El Hombre Tranquilo. Su cámara comenzó en los años del cine mudo y se extendió hasta mitad de los años 60. Me acuerdo de tus clases de historia, Goyo. Yo les hablaba de John Ford. Sí. Igual con vos teníamos, yo me acuerdo, cine argentino. Porque era con España. España nos daba el clásico internacional y vos nos hablabas mucho de cine argentino. O sea que ustedes se perdieron las clases de cine soviético, no de montaje comunista. Puede ser que algo tengamos. Sí, yo me acuerdo de ver Octubre. Claro. Yo creo que Agustin... En un VHS, iba girando mientras vos hablabas, hablabas y nos llenabas el bocho de data. Sí, sí. Sí, sí, obvio. Yo Einstein lo conozco por vos. Montaje soviético. Y no hablo de mi amigo. Sí, sí, eso también. Creo que es verdad. Te tuve dos años y creo que en un año fue más así como pioneras del cine, comienzo del cine y otro fue cine argentino, si no me equivoco. Bueno, como verán, ya es todo caótico acá y vamos a presentarlo a Goyo, pero no importa. Lo quiero ya. Pero sí me presentaste. Ya igual vamos a charlar. En este programa te presentan varias veces. Me parece perfecta. Nos encanta saludarnos y presentarnos. Porque la repetición hace que caigan las fichas. Exactamente. Te lo dicen una vez, te sale por una deja. Te lo dicen otra vez y decís, ¿qué dijo? Y la tercera vez, ah, vos sos Goyo. Es más, y si vos te quedaste sin saber quién está en esta mesa, podés escribirnos a arroba loquieroya.radio en nuestro Instagram o mandarnos un mensaje al 11-21-29-1521. Y seguimos con las efemérides de hoy. Dale. En 1997, Lady Di muere en un accidente en París a los 36 años. La princesa de Gales, esto lo cuento porque tenemos audiencias con él también. La princesa de Gales huía de los paparazzis en un auto junto a su novio y el vehículo que llevaba a la pareja después de haber cenado en un restaurante chocan el puente del alma. Además de Diana, mueren Al-Fayed y el chofer Henry Paul. Solamente sobrevive el guardaespaldas Trevor Rischoff. Nada, dato de color. Todos sabemos que la mandó a matar la reina de Inglaterra. Ay, nos van a cancelar el programa. No sé por qué tal de su majestad. Promete, promete, la presencia de Goyo promete un programa disruptivo. Polémico. Bueno, y por último, antes de pasar al tema del día, en 1999, 65 personas mueren en el accidente del vuelo 3142 de Lapa, que salía de Aeroparque con destino a Cuervas. Yo me acuerdo que no pasé por ahí a esa hora por minutos. Íbamos a la universidad con Nicolás Baumgartner, que me llevaba en su auto, y pasábamos por ahí por el bajo de la costa nena, y cuando pasamos estaba como todo cortado, tuvimos que desviarnos, después nos enteramos que fue por el vuelo. Si íbamos un cachito antes, creo que pasábamos justo por ahí. Yo me acuerdo porque esa noche fue la primera vez que dormí en la calle. Fue la noche que se cayó. El avión de Lapa terminé durmiendo abajo de las columnas de la Facultad de Ingeniería y cerca de la FOC. Qué mal que la pasé, boludo. Aparte mucho cemento ahí, no tenés ni un banquito de madera. No, fue un frío, boludo. Ya nos vas a contar más de eso, pero ahora sí, Carlita, vamos a ir a nuestro tema del día. Del tema del día salen la playlist, el cine y todo. Lo quiero ya, en RIT Radio. 6 de la tarde, 10 minutos, y ahora sí, vamos a empezar con el tópico que atraviesa transversalmente todos los contenidos de nuestro programa. La literatura, el cine, las entrevistas, la música, todo va a ser sobre la calle. Y casi que lo hiciste a propósito. Creo que sí. Muy bien, sos un gran remador de programa, me encanta, me encanta. Bueno, lo primero que les quiero preguntar es, ¿qué les dice a ustedes la calle? Siempre pensamos así, a ver, te digo la calle, ¿qué pensás? ¿Qué es lo primero que pensás, Tom? Sí, yo creo que en la calle lo primero que pienso eran en épocas de mi vida donde estaba en la calle más que en interiores, ¿no? Donde huía de mi casa, me tomaba el tren a retiro, de ahí pateaba, épocas por ahí cercanas a la universidad, unos años antes, unos años después, y que me la pasaba callejeando toda la vida, ¿no? Esa cosa de, pienso en eso, había una época que es como, no sé, yo flasheaba mucho con la cosa nómade, con la cosa de no estar quieto nunca, y me encantaba estar en la calle y perderme, ¿no? Caminar, de repente, ay, nunca fui de, además yo vivía en Conurbana toda mi vida, entonces en un momento era empezar a tomarme el tren y ir al centro, y un día, nunca fui de San Juan para este lado. Mucho de Les veo ahí. Y patear para un lado, y de repente, no sé, hasta que, no sé, se me ocurría volver o me metí en algún lado, o pasaba algo. Perdón, tengo un mensaje de una oyente, así que lo voy a explicar esto, porque lo vengo hablando, y lo voy a decir al aire, va a ser más fácil. Cuando ustedes entran a la web, la web de Read Radio aparece sin sonido, bueno, es una de esas cosas del diseño, así que lo que tienen que hacer es scrollear un poquito hacia abajo, donde está el triangulito hacia la derecha de Play, y cuando lo presionan van a tener la radio en vivo para escucharnos. Y eso fue, y obviamente, si no, la aplicación, pero bueno, tenemos mucha gente que le gusta escucharnos en la desktop. Excelente, muy buena data. ¿La calle, Solfantín? Ay, la calle. Yo, me encantó lo que dijo Tomás de la Deriva. A mí me gusta mucho caminar, me gusta mucho perderme. Además, en realidad, no lo puedo evitar. Entonces, con el tiempo, en lugar de pensar que tenía algún problema neurológico, empecé a pensar que, bueno, que un trauma, estrés postraumático y esas cosas que también son ciertas, pero bueno, en fin. Empecé a pensar que era un gran talento poder estar en una ciudad en la que viví prácticamente toda mi vida, como si no la conociera, perderme en mi propia casa. Bueno, eso en relación a las derivas. Pero lo que yo pienso, para responder a tu respuesta, Marino, cuando... ¿Puedo responder a mi respuesta? ¿Puedo responder a tu respuesta? Sí, bueno, hablando de perderse, lo que yo pienso cuando pienso en la calle es en lo público, en el espacio público. Ok. La calle es un espacio de disputa, ¿no? ¿De quién es la calle? ¿Qué se puede en la calle? ¿Qué no se puede en la calle? ¿Qué soy? Goyo, a vos que te dices, muy bien. Bien, ahora retomo eso. Para mí, Marino, la calle es el sello de autenticidad. Apá, me lo voy a anotar eso. Porque, por lo menos, en mi recorrido personal, viste que vengo de ser un nerd y de estar rodeado de libros y de ser un intelectual, creo que ir hacia la calle y la búsqueda de la calle era encontrar la autenticidad vital y existencial que a través de los libros solo tenía un reflejo. Quizás después, en la calle, pude derivar y pude leer y deconstruir la calle y orientarme dentro de la calle a partir de esos reflejos que yo había adquirido por las lecturas y por la academia. Pero recién me sentí auténtico luego de muchos años de calle. Ah, mira, bueno. Eso, entonces, me das el pie porque, de alguna manera, creo que lo que a mí me resonó cuando pensé en la calle tiene algo que ver con lo que vos decís. Que a mí lo primero que me resonó es tener calle. Te iba a decir eso. Bueno, perdón, quiero decir algo que cuando yo tenía veintipocos y también venía de estar metida dentro de un mundo de libros y fantasías diversas, me vino a visitar una vez mi abuela, mi abuela al lugar donde yo trabajaba, que era una inmobiliaria, y me dijo, querida, ¿sabés lo que te falta a vos? ¿Qué, abuela? Le dije yo, me dijo, ¡asfalto te falta! Tenía razón. Bueno, para mí tiene que ver con eso, ¿no? Con tener calle y, bueno, me resumen eso. ¿Y qué es tener calle? ¿No? Lo desvío un poco porque en realidad me quedo, hay tanto, tanto, uy. Hay semena. No importa, no importa. Se explotó la semena. Hay tantas cosas que surgen a partir de los disparadores de este programa que es difícil elegir, pero bueno, voy a ir por la que se me ocurrió a mí. Muy bien. ¿Qué es tener calle? Entonces yo pensaba, pues yo me siento una persona con calle, ¿no? Lo vamos a blanquear. Ah, sí. Yo también. Como que en los últimos años estoy como hecho una ostra, pero digamos que desde mi infancia que viví, me crié en la calle, jugando a la pelota en la calle y el campito al lado de la vía, esas pelotudeces. Claro, claro. Bueno, por eso. Entonces dije, yo siento esto, ¿cómo me lo explico ahora, no? O más bien, ¿cómo te lo explico a vos que me estás escuchando? Y entonces se me vino una anécdota a la cabeza, que era, yo tuve auto desde muy chico, porque en los 90 era todo un poquito más laxo, ¿no? Entonces yo tenía 15 años y andaba en auto. Manejándolo, digamos, porque andaba en auto. Manejándolo. Era como una especie de héroe de mis amigos adolescentes. Y me pasaba mucho que me paraba la policía. Entonces yo les tenía que dar plata, porque obviamente a los 15 años no tenía... Esto pasó hace mucho, ya soy otra persona, hago todo por la ley. Pip, pip. Bueno, hasta que en un momento se me ocurrió que... Dije, che, pero esta gente está acá facturando, porque siempre me dejaban. O sea, colectaban, ¿no? Entonces la siguiente vez me bajé y le dije, bueno, yo a veces, sí, sí, yo a veces era usted la razón. Y se apartaron unos metros. Me dijeron, bueno, por esta vez te vamos a dejar ir. Y de ahí en más siempre se repitió esta historia. Una y otra vez. Entonces creo que esos son como esos saberes de la calle. Bueno, pero eso conecta, perdón, no es que yo quiera imponer mi perspectiva, ¿no? Pero conecta un poco con lo que yo traía, esto de quién es la calle. Yo un poco aludía a esto, ¿no? Digamos, ¿quién tiene el derecho de interrumpir tu marcha, pedirte determinadas certificaciones, preguntarte qué es lo que estás haciendo allí? Y nada, me parece que eso es lo que... En el hecho de tener calle, en esa frase, resuena también esa cosa un poco agónica y en disputa. Es verdad que en la calle puede pasar de todo, en la calle puede pasar lo mejor y lo peor. Adentro de tu casa, bueno, sí, se puede derrumbar tu casa. Eventualmente, esperemos que no. Pero digo, es un espacio más preservado de los azares y de las disputas, ¿no? Entonces podríamos decir que tener calle es saber desenvolverse en ese espacio, saber desenvolverse en el espacio público. Yo creo que tiene que ver con manejar los códigos de la calle, te tiro otra. Ok. Porque más allá de las leyes de convivencia que todos conocemos, como que hay otras normas tácitas en la calle, sobre todo en la noche de la calle, o en estas situaciones, como decís vos, donde te encontrás en un ilícito o con un señor oficial o cosas por el estilo, y que hay como unos códigos que no están escritos en ningún lado, pero que si transitas la calle un poco los entendés. Entonces, ¿no? Como esta situación que vos describías, a mí me ha pasado mucho, también como conductor ilegal de niño o de autos prestados y esas cosas. Ojos de papeles. Y a mí también, como que naturalmente, siempre más o menos salía bien parado de esas situaciones por... Capaz que es eso, es decir lo correcto, tener la actitud... No lo correcto en el sentido de corrección política, sino lo justo, quizás, no lo correcto, como para zafar, mientras que hay gente que se come un engorro. No sé si me explico, ¿no? O me ha pasado mismo también con asaltos en la calle, por ejemplo, ¿no? Ah, mirá. Tipo, yo volví a la noche tarde a mi casa cuando entrenaba de chiquito y quería caminar como 10 cuadras en el conurbano a la noche, y cada dos por tres me la ponían, digamos, como se decía. Y yo como que, no es que podés evitar esa situación, pero lograba minimizar eso, porque hay gente que entra en pánico, se convierte en una situación más violenta, y yo entraba en una situación de negociación, digamos, ¿no? Donde primero era como, bueno, demostrar que no me iba a resistir ni nada, pero empezaba a sacarle, no te lleves la llave de mi casa, el cuadernito donde tengo anotado las cosas. Y bueno, se llevaban las cosas que eran de valor para ellos, pero había un montón de cosas que para mí valían mucho más. Y que en general lograba negociarlas porque, bueno, creo que esto de los códigos tiene que ver con esto de... de capaz de... que son personas también, ¿no? Como que hay gente que por ahí no transita a la calle y se cruza con estos seres, sea un oficial o un asaltante, o un lumpen, no sé, gente de la calle, y los trata como si fuese una cosa, un monstruo de Frankenstein, ¿no? Claro, lo que pasa es que me parece que la calle primero creo que tiene que ver con la supervivencia, en algún sentido, esto de salir a la calle y tener que sobrevivir, y después, bueno, las diferencias que nos atraviesan se ponen de manifiesto, las de clase y las de género. O sea, no es lo mismo estar en la calle para una persona pobre que para una persona de clase media, que para una persona de clase alta, no es lo mismo para una mujer que para un varón, no es lo mismo para un niño que para un adulto, digamos. También es donde se cruzan los mundos, ¿no? Y los universos. Exacto, por eso digo. Porque como decías vos, en el ambiente privado en la casa está tu mundo. Claro. Voy a la universidad, me cruzo con mis amigos en la universidad. En cambio, afuera te cruzas con todos. Sí. Y tengo que decir esto, me parece que la calle, yo no es que haya estado en tantas ciudades del mundo, estuve en algunas, valoro especialmente la calle de Buenos Aires. Me parece una gran, gran, gran calle. Sí, bueno, eso tiene que ver también con lo que hablamos en los programas, que le dedicamos dos programas a la noche. Y digo, la calle de Buenos Aires, y especialmente la calle de noche, bueno, vos sabés mucho de eso y ya nos vas a contar en breve. Le estoy hablando a Goyon Chau. Sí, lo señaló a Goyon. Sí, bueno, recuerden que nos pueden escribir a arroba loquieroyah.radio o mandarnos un mensaje al 11-21-29-1521. Esto es Lo Quiero Ya. El tema del día es la noche. La noche no, la calle. La calle, la calle. La calle, la calle. Me quedé pensando en la noche, es un tema que me gusta tanto. Siempre quiero la noche. Siempre quiero la noche. El oeste es cercano. Lo Quiero Ya, 6 de la tarde, 24 minutos, y ahora quédate ahí porque empieza un tour muy especial. Un tour que es Literatur. Un tour por la literatura con Sol Fantín. La literatura es un mundo en el que también podemos ser turistas. Literatur. Un tour por la literatura con Sol Fantín. Buenas tardes, Sol Fantín. Buenas tardes a vos que estás ahí escuchando Lo Quiero Ya. Buenas tardes a todos. Aquí Sol Fantín, la guía turística por el mundo de la literatura. Nuestro tema de hoy es la calle. A mí me vino a la mente cuando pensé en este tema un libro de una poeta llamada Carla Sagulo. El libro se llama Toro. Fue publicado por la editorial Nulu Bonsai en el año 2015. Y para quienes no conocen a Carla, les cuento. Carla es una poeta argentina que nació en Buenos Aires en 1977. Estudió letras en la Universidad de Buenos Aires. Y escritura creativa en la UNTREF. Publicó los libros El vino de la casa por Vox en el 2007. Fuego Chico por Nulu Bonsai en el 2009. Y Toro Nulu Bonsai en el 2015, como les acabo de decir. Actualmente trabaja como docente en la Escuela Media y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Bueno, yo pensaba... ¿Tenés una afinidad con las docentes, Sol? Una afinidad un poco narcisista sería. Igual es que siempre es narcisista la afinidad, ¿o no? Las afinidades. Anota un tema para un siguiente programa. A mí me encanta la gente que es como yo. Ay, pensé que ibas a decir que te encantan las docentes. Guau. En fin. Bueno, en el libro Toro, de Carla Zagulo, hay varios poemas que abordan el tema de la calle. Cuando pensamos en la calle, podemos pensar, por ejemplo, en el que pasea por la calle. La figura del paseante es una figura muy ligada a la poesía, a la literatura. No sé si hay algún oyente, alguna oyente muy ñoña que pueda reconocer o acordarse de la poesía de Charles Baudelaire. Y de cómo Walter Benjamin, el filósofo recupera, a partir de la poesía de Charles Baudelaire, la idea del que pasea por la ciudad, la actitud de pasear, en este caso por París. Es una manera diferente de conectarse con la ciudad, con los espacios, y está muy ligada desde sus, vamos a decir, orígenes, porque el siglo XIX es, de alguna manera, uno de nuestros orígenes. Bueno, está ligada a los orígenes de la poesía, el que pasea. Otra figura de la calle es el que se traslada de un lugar a otro. Otra figura de la calle es el vago, porque el vago es el que vaga, ¿no? Es un poco el paseante también. A mí me sentí identificado hoy. Bueno, cada quien, el que le quepa el sallo, el que, ¿cómo era? El que le quepa el cupo, como dicen. Esa exaltación del esfuerzo, nunca estuve de acuerdo, pero después lo hablamos. Después lo hablamos. El que no tiene casa, también, es el que está en la calle, también es el que no tiene casa. Ahora, el que no tiene casa puede ser por una situación desgraciada, porque no tiene casa porque es pobre y debería tenerla. Pero también a mí me hizo acordar, cuando pensaba en el que no tiene casa, en España es muy habitual la costumbre de los bares, ¿no? Los bares son un espacio que está a medio camino entre lo privado y lo público. Y a veces sucede que cuando la gente se queda en el bar y la dueña, el dueño del bar, que suelen ser quienes atienden los bares, por lo menos en algún momento era así, hace mucho que no voy a España. Pero bueno, cuando se quedaban, hasta tarde en los bares, la dueña del bar, que era la que estaba en la barra, ya quería cerrar y la gente no se quería ir, se quería tomar una copa más. Y era habitual que escuchara a la dueña diciendo, pero es que no tenéis casa, ¿no? Como si no tienen casa, es por estar en el bar. Bueno, en un lugar así, a medio camino entre lo privado y lo público, como si fueran estos bares de España, yo conocí a Carla Zagulo, un lugar donde también conocí a Larry, que se llamaba Pachamama, que era eso, era un lugar que estaba a medio camino entre lo privado y lo público. La calle con techo era el Pachá, ¿no? Yo lo vuelvo a contar que siempre pensé, en esa época yo iba a bailar a Pachá y siempre pensé que lo pronunciaban mal, que estaban hablando de la disco, nada que ver, aparte totalmente las antípodas. Qué cheto, Marino. No, no, tenía una amiga que me hacía entrar gratis. Íbamos al Pachamama toda fiesta y iba a Pachá. Bueno, la calle, perdón, disculpenme, voy a llamarlos al orden, porque vieron, yo soy la... Es docente, ¿viste? Sí, soy guía turística aparte, tengo que volverlos al turismo, sí, cómo no. Bien, entonces en la calle también está el que trabaja, ¿no? El trabajador, la trabajadora, están también en la calle. Y aparecen en este poemario de Carla Zagulo estas figuras, figuras de personas que trabajan y que están en la calle. Se produce este encuentro del que hablaba Larry hace un rato, entre la persona que sale de su departamento, de su edificio, donde vive evidentemente sola, esta voz poética, y se encuentra con esos otros, con esos otros que vienen de lugares lejanos, trabajadores, trabajadoras que han migrado y que están ahí en distintas situaciones. Me parecía interesante compartirles algunos poemas, si les parece bien, sin más preámbulos, pasamos a la lectura de este poema, incluido, como les decía, en el libro Toro, de Carla Zagulo, Nulu Bonsai, 2015. El poema se llama Ganarse la vida. La chica de la lavandería llora en chino, mira sin ver los lavarropas ni la serpiente del teléfono enroscada. ¿Qué Shanghai o Chinatown ilvana ahora esa voz entre pequeños huracanes vestidos? Esta mañana, las vendedoras de Chipá abrían los ojos más que nunca llevándose una mano hacia la cara. Tampoco supe entonces el porqué de su emoción, al pasar con las manos guardadas en el saco, mirando intensamente los umbrales, las ventanas, las puertas, las vidrieras, y en ellas mi reflejo, su sorpresa. Ya es de noche y el bebé del carnicero, subido al hueco de metal de la persiana, como en un juego de plaza, no sabe que el día termina. Su padre sonríe, soltando el delantal y la sangre de las vacas. Bueno, en este poema, voy a leer varios porque son cortitos, en este poema, más de uno, en este poema vemos ese encuentro con los otros, como la poeta habla de mi reflejo, ¿no? Los otros como son su reflejo. Y hay algo que me gusta mucho, que es esta alusión a la serpiente, la serpiente del teléfono y la sangre de las vacas, que son alusiones un poco infernales, ¿no? Hay algo como de estos trabajadores, estas trabajadoras que están en ese espacio un poco como condenados en una especie de lugar que tiene, listo, no sé. A mí, bueno, yo soy una lectora paranoica, para eso estudié en la UBA, eso decía Jorge Panessi, que somos, los críticos literarios somos lectores paranoicos. Y bueno, como tal, ¿no? Como tal. Bueno, segundo poema, Seguridad. Lee Sol Fantín en Lo Quiero Ya, en Literatur. El hombre de seguridad pasa la noche en la torre, cuidando el sueño seco de las computadoras, único reflejo en las ventanas sucesivas, busca atrás del vidrio una camisa hermana, blanca, fantasmal, como la suya. Ciudades verticales vaciadas por la hora, una que otra luz y ningún ruido, salvo el motor llano del aire encapsulado. Abajo ladran, lo sabe por los cuellos, que estiran hacia el cielo los perros en la calle, lo sabe con la frente pegada al vidrio frío, ahora que amanece tras la marca de su aliento. Ah, muy interesante. ¿Qué está hablando? ¿Security? Sí, muy interesante. El adentro, el afuera, que es estar seguro. Y esos perros, ¿quién está seguro? ¿Quién asegura a quién? Un montón de preguntas a partir de este poema. Y, bueno, nuevamente los perros en la calle, ¿no? Los perros en la calle, dice el poema. Un símbolo un poco de la libertad, el perro que callejea. Nuevamente estoy pensando de nuevo en Europa. Ay, ¿será una premonición? ¿Me estaré por ganar una beca o algo? No sabemos. Pero, porque plata para ir no tengo. Pero digo, ¿vieron que en Europa les ponen un chip a los perros? ¿Sabían eso? Ah, yo quería ponerlo uno a mi hijo. Claro. Acá existen, pero todavía no estamos. No, no digas esas cosas. Los perros y los gatos, sí. Los perros también son figuras infernales. ¿Sabían que en la mitología antigua, el cancerbero, muy bien, es un perro de varias cabezas, a veces dicen tres, a veces dicen siete, que cuida las puertas del infierno. Pero no solamente eso. Los psicopompos que llevan las almas al infierno. Muy bien, exactamente. Y además, ¿vieron que los perros tienen esa costumbre de cavar pozos en la tierra? Y muchas veces para depositar botines, no botines de fútbol, sino por ejemplo huesos o pequeños tesoros. Y decían los griegos que eso es porque son devotos de Plutón, bueno, los romanos sería Plutón, de Hades, del rey de los infiernos, del submundo. Y entonces le dejaban ofrendas. Por eso dicen que Plutón tenía un sombrero hecho de piel de perro. ¡Apa! Era coreano. Bueno, para cerrar voy a leer un poema y no digo nada más. Perdón que rompí el clima. Continúe eso. Marino, mucho cuidado. Voy a tener que traer una... ¿Cómo se dice? Voy a tener que ocupar el rol del sensor en este programa. Una mordaza. Un revén que necesitamos darle... Un poco de... Lee Sol Fandina en Lo Quiero Ya, poesía en literatur. Queremos mucho a la comunidad coreana en este programa, quiero decir. Chapa y pintura. La chatarra de un auto se oxida en la esquina, sin ruedas, sin asientos, ni puertas, ni ventanas. Un esqueleto. Y lo más raro, el viento se levanta de quién sabe dónde y hace girar al perro que cuelga nefasto del retrovisor. ¿Cuándo van a llevarse esta cosa de acá? No es nada alentador mirarse en este espejo. Mucho menos si uno se siente ya roto, vacío, abandonado, y el macabro muñequito no para de dar vueltas en su horca. Hoy, hasta las cosas, las cosas, sin vida, parecen haberse muerto. Aunque en realidad, ahora que llueve, finalmente, el limpia parabrisas de otro auto niega lo que digo, como un dedo. No, no es así, no es eso. Pero entonces, ¿cómo es la intimidad de lo que nunca vivió? Ese silencio, Dios, ¿cuándo van a llevarse esa cosa? Yo, como quien dice Chapa y pintura pensando en la muerte, abro el paraguas y espero que el hombrecito rojo le dé lugar al blanco, al verde, al que me diga que puedo pasar al otro lado. ¿O no? No espero nada, no viene nadie. Voy al encuentro del señorito rojo y después corriendo a ponerme bajo techo y tocar el timbre del psiquiatra. ¿Quién es? Decir mi nombre mientras veo el reflejo que hace mi cuerpo en el vidrio, la lluvia detrás como una reja y por delante la luz blancuzca del palier, su enorme planta artificial. Bravo. Así pasó Sol Fantín en este tour por la literatura y no te muevas de ahí porque ahora viene Alfredo Seatori a hablarnos de sus proyectos, el gran muralista y después el cinéfilo serial nos trae al primer invitado de su columna, Goyon Chau, que también nos va a hablar de sus proyectos. Y quédate ahí, no te muevas. Ahora seguimos con la calle, con Avenida Alcorta, Gustavo Cerati, en Lo Quiero Ya, por RIP Radio. Hablamos de la vida, de pelis, de series, invitamos gente genial y mucho más. Lo Quiero Ya, un programa al instante. 6 de la tarde, 40 minutos, estás en Lo Quiero Ya. Mi nombre es Marino Mor, Tom Larry está acá a mi izquierda, Sol Fantín está por venir, que salió un momento. Y ahora estamos con el señor Alfredo Seatori, pelado, muralista urbano, autodidacta. Desde 1989 trabaja en la pintura mural, utilizando la técnica del aerosol a mano alzada, freehand. Ya lleva realizadas centenares de obras en todo el país y en el exterior. Es docente del curso de murales aerosol urbano. También desarrolla su obra sobre bastidores y nuevos formatos. Declarado personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura. Y solamente agarré esta intro, porque si tenía que decir todo lo que investigué sobre vos, Alfredo. Pero qué presentación, por favor, por favor. Bienvenido, querido. Bienvenido a Lo Quiero Ya. La verdad que es un honor tenerte, gracias por venir. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Compartiendo un rato con ustedes. Buenísimo, buenísimo. Sí, te digo yo, bueno, la primera vez creo que te conté un poco que me enteré de tu existencia. Fue allá hace muchos años, 2011 por ahí, editando un documental. Que ya no me acuerdo si finalmente quedaste o no quedaste en el documental. Bueno, se puede hacer unos cuantos años, pero sí estuvo bueno, sí estuvo en el Malva, creo. Exactamente, sí, sí, sí. Pero ahora, sabiendo que venías, me puse realmente a chequear tu obra y quedé, pero dado vuelta. No lo puedo creer, la verdad. Gracias, gracias. O sea, es muy loco porque es lo que alguien me criticaba, que yo no puse quién eras en los posteos de redes, ¿viste? Que yo puse solo Alfredo Sedatori. Pero claro, después de ver tu obra, yo di por sentado que todo el mundo tiene que conocerte. Pero claro, no, lo que todo el mundo conoce es tu obra. Seguimos siendo también, ¿viste? Este, ¿cómo se llama? Este, desconocidos en la city. Claro, pero tu obra, te aseguro que no hay ningún porteño que no la conozca. Bueno, sí, capaz al paso, en algún momento quizás te cruzaste con alguna que hice pelado. Ahora capaz le pongo el Alfredo Sedatori por ahí. Pero bueno, estamos acá con el tema de los murales ya hace unos cuantos años. Además, me enteré que sos productor y organizador de eventos culturales, que das charlas y conferencias y que además sos presidente de la Fundación Cultural Andén 2222. Bueno, sí, sí, estamos trabajando con la Fundación Cultural Andén 2222, que es una fundación de arte en relación al espacio público, lo interdisciplinario, lo intercultural, en relación a acciones solidarias. Y organizamos muestras colectivas. Ahora estamos en un espacio en La Boca que se llama Paseo de las Artes. Perdón, te interrumpo, ¿sabés que hoy es el Día Internacional de la Solidaridad? ¡Vamos todavía! ¡Vamos, vamos! Que fluya, arte, solidaridad y medio ambiente es un buen combo para la obra. Es un re buen combo, me encanta. Bueno, yo tengo mi taller ahí en la cooperativa del Seibo, la cooperativa recicladora, y que estamos con la Fundación en los proyectos de arte y reciclaje, y allá en La Boca armando estas muestras que ahora abre la convocatoria, pueden chusmear ahí Lunática Artes Visuales, que ahora se viene la quinta edición, el 8 de diciembre, y es una muestra que en la última edición reunió 750 artistas de distintas disciplinas, que todos se enviaron... Perdón, ¿a qué día de diciembre me dijiste? El 8 de diciembre. Sí, después lo repetimos. Y después tenemos... Ahora te paso la grilla que hay acá de muestras hasta Lunática, que hay un par. Pero bueno, la verdad que Lunática es una muestra 100% inclusiva, que rompe un poco el paradigma de la galería, de la selección de artistas, porque la verdad le damos lugar a todos los que... Esa es la magia del arte callejero, ¿no? Viste que... Te voy a hacer una confesión. Viste que nosotros tenemos un tema del día todos los programas, tenemos un disparador que atraviesa todos los contenidos del programa. Bueno, claramente elegí la calle porque venías vos. Y me parece que el arte en la calle es algo que está... Es todo lo que está bien. Sí, digamos que bueno, ese... No es que va en contra también de lo que sucede en los museos, pero es un arte más popular que llega a todo el mundo, interactúa con el transeúnte, con los paseantes, como estaba comentando acá. Sí, y es naturalmente como más inclusivo, porque lo de la calle literalmente lo puede ver cualquiera. En cambio, en museos sí, también hay museos que son abiertos, pero tenés que llegar a museos. Sin embargo, Johnny Robson, el director de este documental, que se llama White Walls Ain't Nothing, se los recomiendo, creó una fundación y empezó a vender la obra de los artistas callejeros. Por lo tanto, como que se va mezclando todo también, ¿no? Está bueno tener un pedazo de arte callejero en tu casa. Claro, nosotros ahora, por ejemplo, en Lunática, que no es solo de artistas callejeros, es más para artes en todas las disciplinas, escultura, pintura, dibujo. Hay muchos artistas... Lo que tiene bueno el arte callejero, que también te da visibilidad. Claro. Hay artistas ultra talentosos, que capaz se quedan en su casa. Claro, lo conocen solo en el ambiente. Otro tipo de personalidad, o capaz no lo conocen, porque no tiene posibilidad de exhibir su obra. Y bueno, en Lunática se da esa instancia, donde vienen grandes maestros, premios del Salón Nacional de Bellas Artes, artistas de años, como, bueno, Jorge Mejí, de Raúl Ponce, Jorge Melo, que falleció con 102 años, participó en la última Lunática. Le hicimos un pequeño homenaje, Bertani, bueno, todos grandes maestros, veteranos, que yo llamo artista consagrado a alguien que desarrolló toda su vida en arte y, bueno, llega a los 80 y hizo todo un trayecto. Para mí eso ya es un artista consagrado, más allá de si yo he conocido... Sí, que tiene un cuerpo de obra importante. Claro, que tenés un trabajo constante, más allá de si te gusta o no te gusta, ¿viste ya? Creo que más que encontrar un estilo personal, no se puede pretender, ¿no? Que es bastante igual, ¿no? Es bastante. Y lo bueno de Lunática en relación al espacio público es que son grandes galpones vidriados que dan hacia... Está justo frente a la usina, bajo autopista. Entonces se arma una instalación de arte, de obras que quedan hacia el espacio público. Ah, muy buena. Ahora armamos gran galería... Es como un libro. Vidriera de arte, claro. Muy buena. Y si vas a la noche, en una zona que está bastante complicada, ahora se ve toda, ¿viste? Está bien iluminada, se ven como unas grandes lámparas llenas de arte. Cambió un montón esa zona desde la usina y todo lo que se armó alrededor. Sí, sí. Y ahora está hermoso. Sí, la verdad que, bueno, súper agradecida los artistas. Bueno, es toda una energía que realmente va... Se recicla, ¿no? Es muy bueno. No parás de moverte, Alfredo. Y sí, soy bastante... Eso que dormí la siesta un rato porque hoy era mi día de descanso, como te contaba. Vine de este fin de semana que me agarró, ¿viste? La catarsis ahí en Bada, que fue un evento que hubo en la Rural y hice una performance. ¿Viste? Ahora estoy con la performance también. Sí, sí, te vi, te vi. Desde la pandemia arranqué con la performance. Hay un resto de eso en tu boina. La gorra, sí, la gorra ya está tuneada. Le di un refill, porque ya estaba media detonada, así que el fin de le di un refill. Che, me adelanto, ¿me vas a hablar de exabrupto de color? ¿Me podés hacer un exabrupto de color en mi auto? Yo quiero que sea así. Oye, cuando queda. Veníte un día que estés en algún mural, te venís, ya vinieron un par y pinté un jeep. Bueno, y tengo el Bondi Gallery también que está todo exabrupto. Claro, yo veía ahí chusmeando tu Instagram en estos días, cuando sabía que ibas a venir, de verte ahí pintado de pieza a cabeza y como que te da la sensación que cualquier cosa que se cruza en tu camino va a ser pintada, tipo. Bueno, un poco el concepto con el que jugamos de estos exabruptos de color es que tiene que intervenir la totalidad de lo que haya ahí piso y esto nació un poco de la pandemia cuando estaba en mi casa. Bueno, como todos ahí organizando un poco, yo me agarré de enga y no me agarré de enga. Yo también, yo también. Cuando arrancó la pandemia. Sos el primero que encuentro, me pasó lo mismo. Bueno, viste. Y es peor, yo hubiese deseado tener COVID. COVID y no dengue, ¿no? Pero bueno, en un momento estaba ahí que no, obviamente no había murales, nada, y pinté, agarré un sector de mi casa y lo pinté completo y fue la primer persona que se llama en cuarentena quedé pintado y me pinté literalmente todo con el fondo y vino un amigo que es Jonás Papier que es el director de la escuela Motivarte y totalmente como acción totalmente ilegal, viste, te venía a pintar tu casa con tres barbígicos y bueno, hicimos la producción y salió la verdad que muy divertida y la gente, él hace un evento que se llama La Motiquedada que son fotógrafos que van, se juntan a fotedas en la calle. Ah, muy bueno. Pero como no se podía en la pandemia, hicimos como un vivo con esa situación de la performance y la gente se juntaban como 300 personas que sacaban fotos desde la pantalla. Muy bueno. Y después vos veías en el meeting, digamos, a los del otro lado de la pantalla un chabón con un teleobjetivo así gigante tirándole a la pantalla, viste. Totalmente insólito. Qué desquiciado. Pero las fotos que salieron y que después reeditaron, viste, y reversionó cada uno, una locura total. La verdad que muy bueno estuvo. Qué lindo. Cuando escuchen una pequeña pausa porque estamos a full haciendo material para redes, tenemos que, este programa va a tener que ser con streaming, tarde o temprano. Obvio, obvio. Tiene que salir. Vos sabés que hay algo, bueno, estuve revisando tus obras, tenés el mural Mirando Miranda que es espectacular y te iba a preguntar por Panda Pandemial. Panda Pandemial. ¿Qué vino? ¿Después cuando ya se liberó o también fue medio así clandestino? No, ya estaba justo cuando... Perdón, les cuento que es un panda del tamaño de un edificio. Sí, yo trabajo en laterales de edificios y estructuras de grandes dimensiones están en Villa del Parque y en Monte Castro. ¡Ay, mi barrio! Claro, bueno, en Nazca está el Panda Pandemial que lo hice ya cuando terminó la pandemia, estaba ahí, ¿viste? Pero estaba ahí latente y bueno, quedó el panda matero. Me emocioné, me emocioné porque yo dormía con un panda toda mi infancia. No, sí, la verdad que el panda tiene muchos adeptos. Muchos adeptos. Muchos adeptos. Y bueno, quedó simpático los chicos, ¿viste? Enseguida lo adoptaron en el barrio y bueno, por ende, desparramó así. Desparramó amor. Es espectacular, pero ¿cuándo? Ahora estoy viendo porque yo vivo ahí. Sí, yo lo estoy viendo también. Está en Nazca el 2700 y estos dos trabajos los hicimos con una constructora llama Nosito que bueno, un poco venimos trabajando estas ideillas y la verdad que le fue muy bien. Es como para que tengan en cuenta a las constructoras a la hora de pensar sus emprendimientos siempre tener en cuenta el arte. Totalmente. un edificio que tuvo una inversión millonaria y lo pintan en una pared gris. Y de hecho es publicidad para ellos porque vi que trabajaste con una que no le vamos a hacer el chivo acá pero inmediatamente me metí a ver qué hacen porque es interesantísimo. O sea, como que te da ganas de si vas a comprar algo. Después a la hora de vender las propiedades también la gente le gusta ya todo vivo en el edificio del Panda. Y a nivel estético de la ciudad digo que todo el tiempo se están levantando estas torres que a veces son una torre gris y si esas torres estuvieran llenas de murales imagínate lo que sería la ciudad. Bueno, eso vos sabés que está bueno poco a poco va viste ya va creciendo esta movida. A mí me pasó cuando pasé por la experiencia de este documental de arte urbano que te comentaba que fue muy loco digamos viendo el laburo que hacen todos ustedes tanto como los otros chicos que no es tan grande la cantidad de gente que hace arte urbano a esas dimensiones digamos, ¿no? Pero viendo la cuestión del arte urbano me pasó que empecé a tener cariño hasta por el boca puto ¿viste? ¿entendés? Como que me gusta más que esté rayada una pared Yo tengo una amiga que hace fotografías de los grafitis así guarrios que se llama Julia Bertone que tenés que ver y podés encontrar cualquier cosa muy interesante ¿viste? Los diálogos urbano Es que es expresión popular pura ¿no? Sí, sí es interesante los grafitis así crudos Sí, de hecho había unos chicos que hacían stencil Capaz Capaz si le pintan de frente a uno capaz te putean Pero además hay algo bastante misterioso porque a mí personalmente que me ha interesado también el tema del grafitero y cómo funciona eso es muy difícil de pescarlos trabajando son figuras son figuras como medio fantasmas Ninjas Para mí son ninjas Bueno, es toda una cultura que viene por ahí generalmente tiene que ver quizás con un momento más juventud adolescencia rebeldía quizás la necesidad de los pibes de tener una voz en la ciudad ante tanta publicidad o pintada política bueno es como que brota Bueno, la tesis brota la grafiteada o brota el arte también de alguna manera porque hay necesidad quizás de un feedback con otra cosa también No, y de apropiarse del espacio público de hechos públicos como uno siente que tendría que ser de todos y a veces uno no lo siente como propio me parece que ya sea el hecho de hacer un mural o un grafitti salvaje es esto de bueno de tomarlo como que el espacio público es de todos Claro, igualmente por ejemplo en mi caso yo justamente como el espacio público también es de todos a la hora de hacer un mural digamos yo respeto todas las incluso me parecen divertidos los grafitis y distintas situaciones pero a la hora de hacer un mural yo trato de pensar justamente en eso que el espacio público es de todos y yo no quiero hacer algo que la verdad genere mala onda Claro, claro yo trato de encarar mi laburo y si a mí algo me reconforta es sacar una sonrisa no quiero sacar un llanto ya para llanto tengo la vida constantemente Claro y todo el tema del color realmente te das cuenta que primero te corta el paisaje en la ciudad porque si vos ves a yo ya viste veo medio metido por el lente también y veo como algo medio nervioso y lo que predomina siempre es el gris ¿viste? Sí, sí, sí me encanta porque estamos menos radicales viste yo que te escuché hablar hace 10 años ahora más tranqui no, yo de pendejo viste es como que pero estaba buenísimo me acuerdo que contabas que defendías los murales y que te ibas cuando los querían lavar mira, los defiendo todavía ahora tengo una experiencia con un grafitero que no los detecté todavía en un laburo que hice en eso yo antes no, no, pero de la policía los defendías me acuerdo que enfrentabas a la policía para que no laven los murales o algo así o que le ponías una grasa para que no se sí, le poníamos no, las pintadas políticas esa era la lucha con las pintadas políticas que te venían y te tapaban el mural entonces le poníamos aceite y no agarraba la cal muy bien bien ahí pero ahora por ejemplo hice un laburo en la boca este que se llama Ciudad Onírica pinté unos hilos que son los hilos Buenos Aires que es gigante más 16 columnas de la autopista más una manzana completa me saqué el gusto de exagruptear pero bueno todo el barrio contento buena onda viene a sacar fotos pero hay un pibe que hace un graffiti que tiene una tipografía que está buena a mí me gusta que es como bomber hasta lo pondría en la gal hace como unas letras medias góticas claro como un tag copado con un super estilo yo la verdad ni lo conozco lo busqué porque cuando yo venía haciendo toda la manzana me chantó un graffiti ahí viste como era un trabajo en realidad que estaba haciendo con los hilos ya había convenido toda bueno tuve que seguir y terminar toda la manzana y que hiciste se lo y no lo tapé después vino y me volvió a hacer me empezó a poner por toda la manzana cositas viste y ya tenemos como una ida y vuelta de 3, 4, 5 veces que me pone graffiti y yo voy y lo tapo eso te iba a decir y ahora me lo pone y bueno esa es la marca también pero igual yo voy y lo tapo todavía claro me hace acordar el capítulo ese y lo quiero encontrar si eres flaco escuchame escrachamos acá venía de la galería pero no escraché más el laburo es una cuestión grafitero de los hilos vení a hablar acá en lo quiero ya que te tiramos unos mangos no le tapen más el viejo gato en una le tachó el coso le tachó la un coso que hay del Diego del mural del Diego y le tachó al Diego esta historia tiene que continuar se tienen que encontrar en alguna circunstancia va a ser un buracunto le tenés que invitar ahí una birra algo grafitero si de casualidad estás escuchando lo quiero ya llamanos por teléfono al 11 2 1 2 9 15 ahora se viene la Universidad del Arte Urbano que es un proyecto que ganamos con el Mecenazgo Lunática también ganamos el Mecenazgo ahora después te paso a la grilla de la que interesante donde va a estar que se vienen Universidad del Arte Urbano ahí en la boca y en realidad el proyecto va a ser talleres con materiales y gratuitos algo inaudito espectacular esto ya hicimos el año pasado con otros artistas el Nis Catano Verón y Jacareba que vinieron y hicieron de stencil de pegatina bueno distintas cosas y yo siempre hice los talleres pero ya era porque no me cerraba viste el tema de cobrar el claro la cuota tener que vender un aerosol viste y quedo ahora capaz lo hago para turistas pero bueno se armó esta posibilidad que me parece que va a estar muy bueno y tenemos unas manzanas para intervenir con financiamiento digamos oficial como para poder hacerlo gratuito claro es el mecenazgo es un proyecto presentado que bueno digamos no es que pero bueno soporta digamos los costos de la casa se entiende también es un costo de generosidad de parte de ustedes o por lo menos una posición que ustedes toman para poder compartir lo que hacen es muy bueno que chusme le vuelvo a repetir a la gente lunática artes visuales ahora y también tenemos salón boca ahora lo que tenemos que está vigente desde ahora y pueden ir a chusmearlo es gran galería vidrieras de arte que son que está en la boca y en bagatell en el hipódromo son tipo 80 artistas perfecto más amigotes así que tienen bastantes obras después viene salón boca que es con boca cultura y son más consagrados más los veteranos así que estamos hablando de los premios nacionales yo digo los artistas sumergentes sumergentes no sumergentes porque siempre los emergentes bata los emergentes vamos los sumergentes que ya estamos muy bueno ya estamos más de los sumergentes que de otro lado hay quien que estar a preparar viste el terreno pero bueno y después en lunática como que se fusiona todo viste muy bueno todo esto lo vas a escuchar lo vas a tener esta info en la agenda cultural la cual se encarga nuestra escritora los viernes en loquieroya.radio en instagram Alfredo hay algo que un dato que yo no sabía de tu obra que me flasheó bastante creo que te va a interesar escuchar que es el regreso de Quinquela el proyecto del 2013 en el riachuelo totalizó una superficie final de 2110 metros cuadrados batiendo el récord Guinness de mural en aerosol más grande del mundo pintado por una persona que para ese entonces contaba con 1650 metros en México que es bueno pero aparte a mí me gusta ya quedó instituido lo del récord Guinness yo siempre aclaro que no tengo el certificado todas las nubes pero a todos les gusta decir para manden el libro Guinness donde dice el libro Guinness te lo voy a discutir a muerte porque que no haya sido documentado como tiene que ser y que no haya quedado en el libro no significa que no tengas el récord no si pasó en esos metros es el récord fáctico digamos en ese yo digo que es el récord de la gente digamos en joda porque en realidad también la nota de color de todo ese mural fue todo lo que sucedió con los retratos con los retratos de la gente que vive ahí y que quedan los vecinos retratados y terminé el mural que había sido encargado por el día del riachuelo yo propuse hacer a Quinquela y después siguieron todas las otras después seguí yo la moto propio porque ya se había terminado y bueno me habían pedido si podía seguir y medio que no quedaba nada que ver todo el muralito perfecto y todo el resto medio detonado entonces bueno pintamos a todos los vecinos del barrio y ahí empezaron a caer los tours bueno fue uno de los murales bisagras así en toda mi mi carrera digamos mis años de trabajo impresionante la verdad que si el regreso de Quinquela y Quinquela ahora le hicimos el sueño de Quinquela en la boca que es esto de Ciudad Onírica por el sueño de Quinquela era pintar todo el barrio en la boca exacto entonces ahora estamos ahí laburando con el sueño de Quinquela Quinquela sigue presente muy bueno Quinquela presente pero lo hice un Quinquela de chatarra ahora ah si si bueno como hay otra obra como el desarmadero y los bares y el rasta algo como lo del club del tornillo como reflotando el club del tornillo siempre tecno rasta y chino milenario me encantó el tecno rasta y chino milenario si no está más pero bueno no pero bueno está registrado está registrado bien que persona querida Quinquela no y Quinquela bueno viste la verdad que dejó su huella ahí en el barrio de la boca y y está ahí la escuela con el museo es sinónimo de arte y arte social total con la gente la verdad que bueno es un referente para siempre levantar Alfredo contame un poco de tu experiencia en Estados Unidos y el bondi que hiciste allá como fue todo eso espectacular pero para antes de eso en realidad porque la verdad que tengo tanto para preguntarte que no quiero que se me vaya el tiempo y esto sí o sí es algo que toda la vida quise saber y ahora tengo la suerte de tenerte acá como haces para hacer algo tan gigantesco ay yo quería preguntar lo mismo ¿cuántos son? ¿cuántos son? es una pregunta recurrente obviamente no pero bueno nos das el permiso para preguntarte yo digo acá no hay magia viste yo siempre me gusta jugar a la magia siempre uno desea hacer así y que quede pintado entonces siempre como que cuando vos lo ves che que bueno agarro un aerosol y hago así y quedo pintado te voy a aclarar algo que es una regla que yo tengo en mi vida no arruinemos una buena historia con los hechos claro eso viste siempre podemos no no fuera de joda yo sé me imaginé que era una pregunta recurrente pero no importa no pero el tema no por eso ese vamos acá a la foteli no mirá yo te digo como laburo como arranco esto es así primero aparece la pared ¿no? aparece la pared y ahí empezás a a delirar dentro de lo posible si yo tengo alguien que me llame una constructora bueno yo primero quería ser no Miranda quería ser la elefanta pelusa pero no no tuvo quorum porque iba a aparecer el elefante blanco de Matadé no sé entonces bueno fuimos buscando salió la idea de la jirafa y yo lo que hago es hacer como un photoshop medio rústico donde compongo la idea ¿no? trato de nunca tomar una imagen ni replicarla eso no lo hago busco una idea primero no sé una jirafa que salga por la ventana bueno busco una cara de una jirafa le agrego el cuello pongo la ventana bueno armo como el esquema para que lo vea el cliente pero es algo rústico ¿viste? sí lo que es la traducción plástica ya lo hago en la pared ya sobre ese original y después para transportar esa imagen esa idea a la pared tener distintos métodos que es la cuadrícula o la proyección este que digamos también se podría llegar a hacer algo siempre hay instancias de mano alzada en esas dimensiones por ejemplo la cuadrícula digamos que tenés más el esquema sí, sí bien marcado y podés ir siguiendo pero no te da por ejemplo el punto de vista del espectador claro porque vos tenés un original en una hoja y lo pasás en original así y es como el David después ve que la cabeza chica lo ve de enfrente claro con la proyección podés tener el punto de vista del espectador pero es mucho más complicado porque no es que vas con ocho proyectores de mapping claro te vas con un proyector y a la noche no se ve un poco sí, sí, sí yo por ejemplo lo tiré ahora que estuve en San Francisco Córdoba de los siglos eso cuando tiré una imagen más o menos la vaca que se fue volando la vaca que se fue volando se deformaba todo lo tuve que hacer prácticamente a mano alzada muy bueno y después bueno pero vos a qué distancia estás vos estás siempre mirando un pedacito ínfimo de la obra este sí, sí o te alejan la grúa una vez que vos ya marcaste la estructura bueno es ir paso a paso la grúa te aleja para ver de vez en cuando sí, con la grúa te podés alejar si es un balancín que es un andamio eléctrico como lo de los pandas no pero vos te bajás no es que te lo haces en un día por lo menos entonces yo voy acá bajé el ojo me quedó un poquito bueno ya sé ya pienso que en esa parte que después cuando llego ahí arriba ya sé dónde estoy ubicado capaz el ojo es así de grande no se ve ahora así está extendiendo los brazos un par de metros puede ser no sé un metro claro entonces bueno pero estás ubicado el tema es primero plantear bien la estructura para ir al objetivo viste y después pintarlo lo tenés que ir redibujando y viendo un poco este cuanto vos la foto es mejor calidad es mejor para ver los detalles de la luz y la cosa yo en general no uso fotos de muy buena calidad y me las tengo que rebuscar ahí pero bueno viste nunca hago los deberes muy bien antes viste siempre es como que llego al momento y bueno hermoso hay que resolver una confianza enorme en tu oficio y ya como que después de tantos años como que me relajo porque pienso que tengo ya el backup para hacerlo claro claro entonces bueno pensamos lo mismo resuelvo viste chau pero bueno como todo siempre vas aprendiendo chocándote con dificultades que tenés que resolver y bueno es así como todo hay que ponerle el lomo sobre todo en mi caso te recuerdo que estás escuchando alfredo segatori muralista porteño que nos está contando sobre cómo se hace un mural gigantesco y ahora sí quiero saber todo sobre exabrupto de color exabrupto de color bueno te digo que el nombre me fascinó exabrupto de color es como una contraposición ponele a color vea claro claro no digamos para tomar el chiste pero es exabrupto de color es algo que nace de las entrañas que tiene la esencia del niño digamos y que tiene que ver con esta etapa de mi vida que yo ya pasé los 50 años y no empecé hace mucho empecé hace un par de años porque me encontré quizás en el puerto pintando como que ya había llegado estoy pintando acá en la grúa un búho que me gusta hacerlo pero capaz no es algo que totalmente libre digamos las figuraciones yo hice para las olimpiadas yo que sé pero al final terminás haciendo imágenes que no tienen libertad recién ahora digamos que me están aceptando por ejemplo en lo de San Francisco con 100% de libertad digamos dentro de algo acorde porque capaz si quería hacer un linchero durmiendo ahí capaz no me voy a tocar que es una temática que me gusta el tema de los hombres para laburar no sé hice muchas cosas en esa línea tengo una serie vieja llamada El pintor gris que hice como personaje de la calle pero bueno un poco también yo yendo a una ciudad de campo dije bueno voy a tomar algo de campo me gustó con el tema de como humanizar las vacas muy bueno no para bajar una línea de nada pero si me parece interesante como que abra una reflexión despertar una sensibilidad en una dirección claro me acabas de hacer acordar de nuestro amigo Blito que le mando un saludo muy grande siempre atento promocionando el programa que grande Blito ahí mandó número uno Blito te queremos somos animales escúchenlos los sábados de 16 a 18 por Radio 2 somos un programa ya amigo hemos estado invitados y vamos a seguir estando ahí pero bueno si las vacas pasan reaparecen los animales en tu trabajo si si ahora estoy como que estoy en esa línea a ver les tiro una que se viene son animales pero de la prehistoria vienen un panorama se los voy a mostrar acá el boceto este nos sale en vivo vamos a vernos en este momento Alfredo Segatori nos está por mostrar una primicia en su teléfono móvil en este momento está buscando está por abrir necesito el streaming se vienen estos dos a ver a ver ah bueno no se viene haciendo oli para para que ya yo la no se puede pero para esto para casi casi me agarraste esto es top secret esto es para ustedes top secret muy bueno este es uno y este es el otro que viene ahí tenemos una faceta ahí muy bueno muy bueno está realmente una locura una locura así que están pero bueno un poco se viene vengo trabajando en esa serie los que había hecho en el en el puerto los animales que eran del litoral ya venían más naturalistas digamos no tenían una como una una impronta más disruptiva una impronta más digamos surrealista claro claro pero si me gusta creo que si yo tengo libertad ahora volvemos al exagrupto si tengo libertad si voy más hacia ese lado hacia el surrealismo lo abstracto me gusta la fusión tengo tres líneas de laburo que también se van mezclando que es la figurativa de aerosol de toda la vida lo de arte y reciclaje que es esto de la chatarra y esto del exagrupto que bueno tiene la es como una revalorización del action painting a mi me pasó en un momento es un poco la onda de Jackson Pollock claro Jackson Pollock yo siempre cuento la anécdota que en realidad fue alumno de Siqueiros en Manhattan en un taller que hacía de murales y Siqueiros le daba un ejercicio a sus alumnos que era action painting tirar pintura para aflojar la mano y Jackson Pollock fue alumno y hizo con ese recurso después toda la carrera fue la primera clase y cotizó más que es interesante ¿no? como se van en realidad creo que Jackson si yo comparo a Siqueiros con Jackson Pollock diría que Siqueiros es un artista más a la vieja usanza con diferentes momentos en la búsqueda de diferentes técnicas y situaciones y Jackson Pollock es un artista más de la modernidad donde se pretende que el arte sea un producto y siempre te identifiquen porque haces siempre lo mismo claro claro tiene un poco de marketing algo de la época también claro fue un marketing que usó en realidad Estados Unidos después para en la segunda guerra mundial para mostrar la libertad que tenía también fue usado en ese punto y el mercado como que ve aprovecha pero cuando yo veía para cerrarte esto del exabruto dije acá hay algo que falta porque después en los cuadros que vos ves de esa onda Pollock es como que ya quedaron de modé ¿viste? es verdad es cierto es como que estaba ya están ahí en una oficina es como que ya se hace mucho y había una cuestión dije vamos a revalorizar el action painting aparte en los murales veo abstracciones geométricas pero yo mirando un mural en todos lados no veía en ningún lado que alguien explote y haga si capaz en un fondo yo lo hacía esto antes de pintar un dibujo arriba pero cuando haces un dibujo arriba ya lo tapás ya está me decía mira que bueno que está la mancha quedaba un poquito me quiero dar el gusto de manchar que lindo me quiero dar el gusto de manchar que lindo y aparte hablar con él cuando alguien acepta esta situación como cliente ya le decimos acá no hay boceto tenés que confiar yo le pongo todo sin embargo tiene una coherencia espectacular veo los colores pero bueno yo cuando empecé a hacer esto cuando pasé de la figuración a hacer algo de chatarra dije esto vamos a ver que pasa porque uno está cómodo en lo que le sale bien más o menos bueno que te dice que a la gente le puede gustar entonces es difícil moverse cuando te tirás y se lo en la chatarra bueno tuvo un tenía mucho más trabajo quizás es más laborioso y pegó bien como que tuvo una evolución dije bueno estuvo bueno cuando dije bueno ahora con esto del action painting no sé acá hay que ver qué pasa y te jugaste muy bien porque es lo hace un chico la típica que te van a decir es siempre esto lo hace un pibe de 5 años el tema es que después es como que me legaliza también hacer murales figurativos darme el gusto legitimado por el arte figurativo está por la trayectoria como el de por una cabeza Libertador y Bullrich me reflasheó saber que era tuyo ese lo vamos a reciclar ahora en breve vamos vamos por la cabeza que ahí lo tengo que pintar qué bárbaro lo vieron le dije yo no tuve la oportunidad de conocerlo a Charlie cuando pinté la limusina que hice un exabruto fue una de las cosas lindas que me dio este exabruto pinté la mano a Punta del Este un par de quilombos muy bueno divertido en el 2020 que bueno abrimos ahí en Uruguay bueno una situación así interesante pero bueno lo de Charlie cuando pinté la limusina vino al taller del chapista que la había pintado al frente le dije sacá la limusina que le daba un toque a composé la tenés hace 7 años ahí adentro sacá la no andaba nada la sacó todo hicimos la limus rock la llevé a la rural a un evento buenísima para fotos oportunas y yo que sé la foto la foto que te sacaste todo manchado es posta te manchaste todo exacto esa es la performance tengo ganas performance hice con modelos y performers que los intervine a ellos y también hice unipersonales muy guay ahora hice que pareces una continuidad del trabajo exacto ahora este fin de semana hice eso pero más ya estoy creo que si voy a cualquier lado tipo Plaza Francia ya me puedo ganar la boleda tranquilamente yo creo que también porque fui este fin de semana ahí en Bada me pinté y le dije a la gente bueno traigan lo que quieren exabrutear pero me salió el dote showman viste y la gente como se agolpó y me empezaron a dar todas las fundas de los teléfonos uno me entregaba zapatillas camperas y yo todo lo que me daban se los tuneaba pero no era algo preparado me estaban dando a la campera que habían ido a pasear a a no fue una risa y yo como que hice el acting que me estaba volviendo loco y de repente me pintaba todo por un par de jugadores disociados hay eso hay que decir muy bueno me parece como muy lindo me parece muy lindo concepto esto de esta explosión de color que excede un cuadro o un es esto de encerrar el arte a veces en un espacio y esto que estás haciendo es como que excede es el espacio es la persona los objetos o sea todo lo que esté ahí a tiro puede ser un soporte para llenarlo de color digamos y aparte a mi me admira la digamos la actitud lúdica y el buscar el buscar disfrutar incluso en distintas circunstancias trabajando con distintos tipos de financiamiento con distintos clientes te escucho ahora que te estamos conociendo además de que nos gustaba ya muchísimo tu trabajo pero esta que tuve de decir bueno a ver como puedo hacerlo lindo como puedo hacerlo que a mi también me divierta aunque sea eso me parece admirable realmente y digamos que bueno gracias vos no naciste en diciembre yo nací en febrero 19 febrero acuario están hablando los perros yo soy perro perro de metal igual lo entiendo mucho eso me lo dijeron yo no entiendo nada te pregunto porque en sus inicios teníamos astrología en este programa saludos a Puni también así que bueno estamos ahí no bueno pero por eso digo que más allá de tu producto que sin duda lo he mencionado de una calidad increíble y digo la que eso no porque lo tenga que decir yo pero escuchándote algo de la actitud frente a tu trabajo como realmente me parece muy bueno como un artista puede conservar esa actitud de artista de jugar y de crear incluso haciendo trabajo como vos decís de pronto bueno te contrato una empresa de pronto estás trabajando y aparte esta versatilidad de trabajar también de pronto darte decir bueno quiero armar talleres gratuitos para los pies de la boca y bueno buscar la manera también tenemos el bondi gallery que hicimos ahora en el barrio chino también y en la plaza solís y la verdad que también el espacio que tenemos el otro día estuvimos justo en la metro y lo les tiré como porque ellos viste que hacen siempre la movida solidaria una vez por año le dije que bueno que estaría que una situación así se hiciera con más continuidad en relación quizás a algo artístico viste nosotros tenemos muestras que son gratuitas vienen perdóname cuando decís nosotros quienes somos y nosotros digo con la fundación cultural está Paulita que es mi chica que la verdad que bueno la jefa hay que decirlo muy bien es artista que estuvo en bada y es grosa viste hizo las esculturas de también trabajamos con el papel de diario la podemos invitar más adelante la pueden invitar porque la verdad que estaba al lado mío y me opacó bastante te digo bueno la vamos a invitar ¿cómo es? a Paula Pons Paula Pons si estás escuchando te comprometemos a venir a Lo Quiero Ya en un futuro muy cercano hizo la la David está haciendo ahora como escultura ya hace antivisiones te freno porque tenemos poco tiempo y ella nos va a contar todo lo que dice yo quiero que antes de que te vayas quiero que nos cuentes todo el tema de Instant People el viaje a Estados Unidos y la imitación del Bondi Gallery que hiciste allá ah bueno y eso fue una linda experiencia fui en un par de oportunidades a Estados Unidos a Brooklyn a una productora que se llamaba Space is the Place de Space is the Place que estaba Donnie que bueno unos chicos DJs de ahí de la movida de Nueva York que estaban con bueno Donnie estaba con todo el tema de vinilos pero bueno venían de todos lados y en una productora donde se hacían eventos y yo paraba ahí viste y pinté la terraza este y bueno viste y estaba en el medio tenía como un techo arriba de Brooklyn y era como la película viste claro para mí vivir a Estados Unidos era como bueno todo lo que nosotros absorbimos por la película de chiquitito viste para la serie es como que te remonta estás en una película es loquísima esa sensación a mí me dio la misma sensación cuando la única vez que fui a Estados Unidos pues ya conocías algunos lugares los conocías conocías las escaleras a mí me pasó en España que yo me sentía en una película también sí sí y bueno la verdad que bueno fue una linda experiencia ahí pintamos ahí la terraza y esto del del Bondi fue cuando fui a Baltimore sí que fuimos para una muestra como Buenos Aires Street Art que fueron varios artistas argentinos y bueno yo tuve la posibilidad de viajar y bueno se hizo esa muestra en un espacio que se llama Sector 1 bueno tenemos vida y su mural de un Cayman era un como un cavernícola un bueno así un hombre de las cavernas de Cayman que ese es loco lo que sucede por ejemplo en Baltimore en Estados Unidos con el tema de la libertad a la hora de pintar ojo porque podés herir una susceptibilidad con el tema quizás problemas este raciales porque con los negros con los blancos o sea hoy es el día también de los descendientes afroamericanos bien te cuento bueno bien viste la verdad que eso me llamó me impactó como porque uno va a Estados Unidos y claro en Estados Unidos la verdad veo más apertura quizás acá en Buenos Aires que en Nueva York creo que son mucho más conservadores en un punto la tesis de esta película de arte urbano que te comentaba que yo edité decía que justamente eso era un producto post dictadura como que después de la dictadura militar ya la policía como que no estaba legitimada para reprimir entonces se produjo una efervescencia artística sin límites si bueno en esa época hicimos el ejército de artistas con Pablo Lowell ella te va a decir Pablo Lowell era parte que hicimos como 20 microeventos simultáneos y salimos a la calle al mismo tiempo pero en el obelisco en Florida y Diagonal Norte eran como 20 puntos y eran eventos interdisciplinarios bueno había en cada uno música, pintura y bueno que linda que locura fue una linda hay algo si buscás ejércitos de artistas en Youtube hay algún video perdido un montón de info que pasarte a mi me quedó la cabeza llena de imágenes vamos a comprometernos a bajar toda esta data a redes luego dale ahí le vamos a dar potencia yo no manejo las redes mías no entiendo nada mi chica todo mi chica y me da poca ahí tampoco es que puedo pedir mucho bueno yo te comprometo que me pases la data y yo la vuelco en las redes del programa super interesante la verdad para ir a ver les vamos a pasar las convocatorias y todo para que lo puedan poner en la agenda que abre ahora un espectáculo un espectáculo Alfredo muchas gracias bueno muchas gracias por venir con lujo acá estuvo buenísimo tenerte acá lo pasamos lindo y vos quedate ahí escuchando lo quiero ya que ahora se viene Goyon Chau se viene el Silef lo serial por primera vez con su invitado un capo Goyo un capo Goyo así que ahora este tema lo elegimos por vos Molotov Give me the power en lo quiero ya en Riff Radio no te vayas en un mundo donde todos ven películas y series donde ya no se te ocurre que ver revisando la tediosa lista de siempre llega el villano que va a descuartizar el aburrimiento de tu fin de semana Cinefilo Serial la columna de Cine y Series con Tom Larry en lo quiero ya 6 de la tarde 31 minutos y llegó el momento de nuestro Cinefilo Serial en una edición muy especial con nuestro invitado de lujo Goyon Chau hola Tom Larry hola bueno hoy vamos a tener una columna muy diferente así como la semana pasada Sol Fandín tuvo una invitada en su columna de literatura hoy tenemos un invitado en la columna de Cinefilo Serial nada más y nada menos que este gran director y amigo Goyon Chau así que hoy no les voy a recomendar un pochoclo para que vean por ahí sino que vamos a hablar de la película más incendiaria de los últimos tiempos Cine Cinegarrilla del auténtico claro Cinegarrilla posta a posta que aparte tenemos vamos a tener una proyección muy cerca así que estamos hablando de algo que vas a poder ir a ver al cine exacto querés que primero contemos los hechos ahora primero decimos cuándo va a ser así la gente se va a agenda va a ser este sábado y el otro en el CSK a las 7 de la tarde es gratis reservaban la entrada por internet bueno para quienes no conocen a Goyo nosotros bueno lo conocemos de época de universidad tanto Marino como yo tuvimos el placer de tenerlo en clases de historia del cine yo creo que una de las personas que conozco que más sabe de cine de todo tipo y que bueno como realizador yo ponía ahí en las redes estamos peleando con un micrófono acá tenemos una situación microfonil vos seguís Tom yo me encargo ya que número de película vendría a ser el triunfo de Sodoma cuántas películas ya tenés Zafo la peli de Batato Heterofobia Heterofobia tengo Zafo la peli de Batato Heterofobia Sodoma y ahora estoy por la quinta que es homofobia claro al menos de largometraje después hay un montón de cortos y cosas pero cuando uno habla de películas hay cortos por el medio y algunos exabruptos estamos con los exabruptos claro bueno muy colorido el programa de hoy que energía que energía cigatoria que admirable nosotros los cineastas somos más depresivos somos así como medio monstruos porque estamos todo el tiempo mucho Tim Burton otro del cine de los años 30 en la computadora cortando armando bandas de sonido con los filtros la concha de la lona en cambio claro si te colgas de un edificio a pintar un panda gigante que lindo que adrenalina a mi me encanta yo digamos amateurmente siempre dibujado y pintado nunca me profesionalicé y escuchar a alguien hacerlo así en grande me causaba mucho placer pero bueno acá estamos hablando de cine y me parece que yo le dije un poco como una humorada porque lo usan como eslogan lo de la película más incendiaria de los últimos tiempos pero yo creo que es completamente cierto y te diría que es la película más incendiaria del siglo me animaría a decir ¿por qué? del siglo XXI porque el siglo XXI es bastante pacato hay que decirlo sí, sí tiene o sea contrasta mucho con el con el tipo de cine que se viene viendo es una película no solo incómoda es una película frente a la cual las personas no saben cómo reaccionar cómo verla cómo decodificarla cómo leerla qué actitud tomar cuando la están viendo así salir corriendo quedarse y ponerse a discutir horrorizarse reírse es así como muy incómoda y problemática lo que pasa es que es como que también la película dialoga con las vanguardias históricas y las vanguardias históricas ustedes lo saben porque fueron alumnos míos las vanguardias históricas no eran correctas desde un punto de vista político desde un punto de vista político correcto era el realismo socialista de Stalin claro y era muy aburrido no como toda la corrección política sí, sí cuando uno habla de vanguardia habla de algo políticamente correcto cuando uno habla de vanguardia habla de algo que políticamente es explosivo sí, que es rupturista por naturaleza claro y algo políticamente explosivo es imposible que sea políticamente correcto entonces esta película El triunfo de Sodoma es básicamente les hago un resumen dale sin spoiler por favor de la propuesta política la propuesta política porque es panfletaria no es sutil es panfletaria va con los botines de punta como nunca es una ilustración del eslogan muerte al macho sí, sí, sí o sea ese eslogan estructurado desarrollado en capas y capas en capas y capas de imágenes y sonidos que te van bombardiendo la cabeza hasta que es como que el cerebro actúa frente a los estímulos de la pantalla como ante una droga sintéticamente pegadura sí sintéticamente pensada para que el cerebro te reaccione de forma física sí, sí, sí no es contemplación no es o sea uno puede estar queriendo descifrar todo lo que está pasando en la pantalla posiblemente lo único que entiendas es que esto trata acerca de la muerte al macho claro se entienden muchas cosas más también no, sí yo creo que tiene más allá de de lo caótica que puede hacer o parecer porque para por ahí para los que no la vieron o no conocen por ahí del cine llegó Joan Chou es experimental en su forma no hay tiempos muertos y claro pero no es yo no la podría calificar jamás como aburrida es una película difícil de ver porque es dura es intensa es muy diferente el lenguaje a lo que está acostumbrado el espectador promedio pero súper intensa y no paran de pasar cosas y de decir cosas y tanto a nivel visual como a nivel texto porque tenés de repente un texto muy fuerte creo que empieza con una especie de manifiesto que están ahí con los parlantes en la calle y eso es durante el registro documental de un enfrentamiento entre feministas y neonazis frente a la catedral de Mar del Plata a finales del 2015 sí sí es muy fuerte ese texto eso es muy intenso con el tetazo y cuando cuando las chicas tiran las tiran las rejas de la catedral de Mar del Plata y se enfrentan con los neonazis y cae la policía y se ponen por supuesto del lado de los neonazis muy intenso bueno más allá de las apreciaciones que se pueden hacer más profundas no se van a aburrir porque digo al fin y al cabo el objetivo de la columna del cinéfilo es descuartizar el aburrimiento no no hay que es raro porque es una película que para mí escapa lo que últimamente encierra como en una cárcel a casi todas las películas que es la industria del entretenimiento no es una pieza de la industria del entretenimiento claramente en absoluto pero no es aburrida no vas a ver planos Tarkovsky lo que no significa que te vaya a gustar por ahí ya gente típica son de esas películas que yo creo que a mitad de la función se debe levantar gente y se debe ir hay sexo explícito yo no sé yo no sé yo no vi gente que se levantara y se fuera si vi gente que después me ha contado que se fue corriendo porque tenía miedo de que salieran grupos viste comandos de feministas a castrarlos y a mí me recordaba vieron que hay una frase de Buñuel no de Buñuel perdón de André Beretón que yo la leí en un libro de Buñuel que Beretón decía cuando se lo encuentra a Buñuel después de muchos años ellos eran miembros del surrealismo en los años 20 una de las vanguardias más escandalosas y barderas que hubo y muchos años después se juntan y Beretón estaba como deprimido porque decía que el escándalo había muerto que no se podía generar escándalo y esto te hablo hace décadas y hoy en día es como que eso creo que está acentuado me parece que uno haga lo que haga como que es difícil generar escándalo y esta película yo creo que es escandalosa lograste generar una película escandalosa que para mí es muchísimo en esta época es muy escandalosa en Varsovia hace un mes se hizo una manifestación de católicos en la puerta de la proyección de la película para rezar por las almas de quienes entraran a verla que grande me hace acordar las anécdotas de cuando proyectaban las películas los surrealistas que les tiraban bombas de pintura o ellos tiraban bombas de pintura no me acuerdo pero que siempre se armaban despelotes en las proyecciones que es algo como que uno lo ve como que hoy en día está bastante muerto que a lo sumo bueno se escandalizan en Twitter la gente pero no hay pero no hay como un escándalo real profundo que no pasa de un comentario hoy en día cuando algo parece que es escándalo es un comentario y a los dos días aparece otra nueva noticia y todos nos olvidamos de ese escándalo porque no hay capaz que algo más profundo y yo en el triunfo de Sodoma mientras la veía es como que es como que todo va siendo cada vez más absurdo y no podía creer como y la valentía también de meterse en un proyecto así porque cuando uno hace una película lo piensas cinco veces porque es un proyecto a largo plazo que tenés que pensarlo y yo dije ¿cómo se mandaron a hacer esta locura? y me pareció como fascinante en todo sentido ¿no? sí y vos sabés por qué eso fue bastante meditado porque es una consecuencia de la película anterior o sea es la segunda parte de una trilogía así como hecha de los márgenes que es que si vamos a estar trabajando de una manera tan marginal y fuera de todo tipo de apoyo institucional ¿viste? y con tres mangos y sufriendo la marginación ¿viste? y estar por afuera de todo bueno vamos a aprovechar esa experiencia con toda la libertad que eso implica y verdaderamente hacer una película que solamente se puede hacer por fuera de cualquier institución y por fuera de cualquier ojo regulador ¿no? o sea es básicamente una película que nadie nos hubiera dejado hacer si hubiéramos pedido cualquier permiso no, es segura ¿y cómo surgió la idea? ah y eso si está muy buena la pregunta de Sol porque acá sabes que en lo quiero ya sé que es el invitado de Cinefilo pero vamos a meter un poco la impronta de las entrevistas de nuestro programa que nos interesa mucho el proceso creativo mira bueno básicamente o sea como te digo es la continuación conceptual de la película anterior que es Heterofobia que termina ¿pero podemos verla si no vimos la anterior? Heterofobia está en mi página de Vimeo ¿pero vos recomendás verla antes de ir a ver son correlativas digamos? claro no son los mismos personajes no se falta es una trilogía temática digamos sí, es temática Heterofobia termina con dos chicos besándose en la en la reserva esperando que suceda la revolución Sodoma es el momento de la revolución entonces es mucho más efervescente y a su vez es una consecuencia de Heterofobia porque el equipo las células de guerrilla que compusieron el proceso de creación colectiva del triunfo de Sodoma surgen básicamente a partir de las proyecciones de Heterofobia que tenemos acá en Buenos Aires y en otros lados suscitó hace yo encontré un público que no esperaba básicamente o sea de pendejes de entre 20 y 30 años básicamente gente muy joven como que le gustó mucho la película y que querían querían hacer más y que tenía como un poquito como de posporno heterofobia y decían no, no vamos a vamos a poner todo y la vamos a hacer bien polenta entonces bueno vamos en el medio sucede lo de el enfrentamiento entre feministas y neonazis y eso marca un poco el tono de radicalización política que adquirir la película cuando yo tengo todo ese registro del enfrentamiento lo edito digo bueno toda toda la toda la película tiene que girar en torno en torno a esta situación a a este enfrentamiento esta esta escisión entre 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 las fuerzas de la oscuridad patriarcal y la luz iluminada de 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 Sodoma que somos les guerrilleros y a partir de eso se generan porque esto es una creación colectiva ah mira como es eso las iniciativas de diferentes miembros del colectivo para generar perfos perfos pornas si este como por ejemplo la perfo de la cárcoba que aparece recién al minuto 40 pero que es central en la película porque es como la ilustración más cabal de la muerte al macho cual es la calificación digo es importante que la gente lo sepa no es para no está para nadie nadie la puede ver nadie la puede ver como en South Park al comienzo entonces si estás en tu casa no vayas a ver la película no 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 si si vengan si sos mayor de 18 años y con cierta mayor de 18 años si obvio mayor de 18 años porque es una película como dijo Goyo hay que aclarar que tiene sexo explícito querés explayarte un poco más sobre el post porno mira el post porno no sabe de lo que estás hablando igual usemos eufemismo está claro por la duda estamos antes de las 10 antes antes de ponernos a a hablar de el post porno o sea quiero cerrar un poco toda esta cuestión de el concepto de la película que es el proceso de creación exacto o sea como es una una creación colectiva o sea cuando cuando yo tengo gente dentro del colectivo que está dispuesta a ser una perfo con sexo explícito dentro de un marco de militancia pospornera que es se diferencia del porno el posporno porque en el porno uno hace una una perfo sexual mercantilizando el cuerpo vendiendo el cuerpo por dinero claro no convirtiéndolo en mercancía en el posporno lo que se hace es una perfo sexual por una cuestión de militancia para generar un acto político claro entonces cuando 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 se empiezan a proponer las acciones posporneras dentro de la estructura que estamos armando para la película mi preocupación es no traicionar la intención política de las personas que están generando esa intervención no porque no es una intervención una serie de actos que salgan de mi cabeza es una serie de actos que sale de la voluntad de militancia de las personas que están dentro de nuestra agrupación y yo cuando estructuro la película dentro de un todo significante que implica ¿cuál es la agrupación perdón? la productora ¿tienen un nombre? no, no, no es el colectivo del triunfo de Sodoma ok o sea es la agrupación ad hoc con la que hicimos la película colectiva sí, sí en los títulos de la peli lo dice es un hecho entonces o sea yo al estructurar la película y generar toda la significación que es la película en sí los 80 minutos de película o sea mi guía es respetar la intención política con la cual esta película fue hecha entonces yo tenía que respetar esa muerte al macho que estas personas querían claro querían mostrar con sus cuerpos de ahí que al proyectar eso a escala en 80 minutos tenga una película tan explosiva sí, sí, sí y otra cosa que también me parece como porque esto vos contás que hay como hay registros documentales ¿no? y hay performance creadas para la película digamos pero también es una película como otras que hemos hablado acá que la línea entre documental ficción y todo es como que se borra a un punto en que es un ensayo está muy borroneada porque es parte documental es parte ficción es parte ensayo yo siempre me pregunté si el documental realmente existe es parte panfleto el documental es una entelequia o sea esta película fue estrenada en un festival de documentales también porque los otros festivales no se animaban a pasarla fue básicamente por ahí para el que no sabe como que además de este registro documental que vos decís hay actores porque básicamente quería mencionar a Ale Verón que estuvo acá de invitado y lo conocemos y que ha actuado en otras pelis que tiene un personaje bastante central digamos es Goyo se llama se llama Goyo es como un nada es como que como que tiene por un momento no todo el tiempo pero por un momento es como que hay un personaje al que uno va a seguir viendo pero bueno todo está con esta esta suposición de capas no solamente me refiero a lo visual sino me refiero a lo interpretativo esto porque lo documental se superpone con la puesta en escena con lo que pasa a nivel pictórico porque vos haces un trabajo de capas para quien no vio la peli no es como que bueno a mi me hace acordar por la referencia no lo conoce nadie pero como la situación de cinema de Godard que tenía esta cosa de muchas capas y texto en tipografía y audio que esto genera como un diálogo porque no necesariamente van como en sincro como vos tenés un texto en audio que va por un lado una imagen que va por el otro una tipografía y tenés como de repente tres informaciones al mismo tiempo dialogando que que a mi eso me encanta y creo que es parte de lo que hace esto de que digo que la peli no sea aburrido por ahí le puede quemar la cabeza al que no esté listo para algo tan intenso pero como que todo el tiempo tenés como info por todos lados y el efecto fisiológico es bastante psicodélico es como tomarte un ácido barato bien bien químico pero con mucho con mucho contenido político y por supuesto mucho bastante bueno lo voy a traducir un poco para la audiencia en general digamos que es una experiencia bastante intensa no sé si todo el mundo sabe lo que es un ácido yo creo que sí no pero por ahí hay gente que no sé como que viste que el cine los que estudiamos cine todos conocemos muchos cines pero los civiles claro de una manera piensan que el cine es como unas películas que en general tienen que ver con el lenguaje norteamericano replicado en todo el mundo yo creo que y por ahí no tuvieron tanta experiencia en ver otras bueno por ahí si quieren ver la película yo les recomendaría que se metan en cinear y vean la peli de Batato que está ahí de Goyo en Show que es una peli anterior que tiene alguito alguito es bastante más convencional pero es más convencional pero si nunca viste una peli de Goyo vean primero la peli de Batato perfecto háganle caso al cine parece que es como nuestro traductor como un punto medio entre algo porque es mucho más digerible quizá para decirle decirlo de alguna manera o mucho más no sé cómo decirla si bien también tiene un lenguaje experimental y un contenido rupturista en algún punto es como más amena digamos sí o sea estamos hablando de formas que son originales cuando hablamos de una forma original es una forma que sigue su propio modelo si bien nosotros podemos estar tomando como referencia muchos precedentes en nuestra tradición histórica y como profesor de historia o sea están siempre muy presentes en todas mis películas no estamos siguiendo ningún modelo específico a la hora de encontrar el núcleo de significación que tiene la película y el lenguaje de la película de repente me hiciste viajar al pasado me acuerdo de vos hablándome del MRI por primera vez el MRI no claro claro es algo que está por su o sea el anti-MRI no solamente lejos del MRI el modelo de representación institucional sino que es un modelo propio y original hay dos tipos me voy a atrever a debatirte esto hay dos tipos de hay dos tipos de acercamiento al arte la de creación de de propios modelos y la de seguir modelos continuar una línea y las dos son válidas como cualquiera de los que existen porque son parte de la realidad que estamos viviendo y si no estuvieran no podríamos estar ni siquiera en contra ¿o no? sí, sí, sí todas tienen valor hay que ver o sea en la regla de cada quien quien prefiere qué cosa si seguir modelos o generar cosas nuevas originales si prefiere copias suboriginales todo tiene su valor hay que decidir qué valor prefiere uno si el de la copia o el del original si quieren ver algo original vengan a CSK este sábado a las 7 de la tarde y sobre todo si están como aburridos viste que muchas veces escuchás a la gente decir eh, todo lo mismo esto que veo son todas iguales bueno atrévanse a ver algo diferente yo voy a militar el valor de la copia y si quieren escuchar una buena copia de un magazine radial están en Lo Quiero Ya que es un magazine único totalmente distinto pero igual es un magazine es radio es convencional pero también tenemos literatura tenemos cine tenemos agoyo acá eso es lo lindo todos los grises que hay no sé si esa cuestión de que hay dos formas me queda tan si estoy tan de acuerdo no, no sé si dos formas me parece que hay infinitas formas de hacer todo claro, porque para mí dentro de esta división que vos haces de dos podés seguir subdividiendo porque en la de continuar vos podés continuar muchísimas líneas que hay para continuar vos podés continuar la tradición del cine clásico podés continuar la tradición del cine de los 60 no sé podés continuar y lo mismo del original es infinito porque por ejemplo esta película tiene como como un referente muy fuerte la obra de los hornos de Pino Solano que es posiblemente una de las películas más importantes que se haya hecho nunca en la Argentina sin embargo no se podría decir que esté reproduciendo el modelo de la obra de los hornos no, no eso creo que son influencias que cantan como referente a la obra de plantear una película de cine político sí, sí como antecedente de una película esto que decía yo una película que por ejemplo lo que tiene en común que la obra de los hornos también era una película que no estaba hecha con intenciones de una pieza de entretenimiento sino como decís vos una pieza con un sentido político claro de lucha claro porque es también como el modelo más acabado estamos hablando de modelos acá de cine guerrilla entonces el cine guerrilla tiene que tener un contenido político quiero decirte Goyo que estoy muy entusiasmado vamos a ir con Blito mi amigo a ver tu película ya está todo pactado arreglado así que ya sabés tenés todas las advertencias del caso pero si querés un cine disruptivo y con todas las características que ya te explicó el cinefilo y Goyo podés ir repetí por favor las dos fechas el sábado 3 y 10 de septiembre de forma gratuita en el CCK a las 7 de la tarde piso 6 sala ojo que hay sexo explícito muy bien todas las todas las precauciones del caso y así estamos llegando al final de lo quiero ya mi nombre es Marino Mor Carla Borria en los controles gracias Carlita Tom Larry cinefilo serial Sol Fantín con literatura Goyon Chau estuvo de invitado de nuestra columna de cine y estuvo también Alfredo Segatori como entrevistado y así vamos llegando al final gracias por escucharnos chau 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 chau